Efectivamente es complicado que Pablo Iglesias pueda tener un resultado muy bueno, pero también es verdad que va a mejorar el resultado que va a tener Podemos. Podemos iba a quedar como fuerza extraparlamentaria. Sacó un 5% en el último resultado autonómico de Madrid, ahora las encuestas le están dando en torno al 8%. Eso no es que sea, pero es un resultado bastante mejor, con lo cual él de alguna forma puede salvar los muebles. Si supera el 10% o el 13%, que es lo que tuvo las generales, las generales tuvo un 13%, entonces ya será un problema para el Partido Socialista. A mí me parece que es un individuo que su imagen está muy desgastada, creo que francamente no va a ser respaldado, pero nunca se sabe. La verdad es que en las elecciones siempre se dice que las carga el diablo, y vamos a ver qué es lo que pasa, porque efectivamente al final también puede haber una especie de voto útil en la izquierda, el candidato del Partido Socialista, Gabilondo, pues es un hombre, como bien sabemos, moderado, tal y cual, pero efectivamente no tiene el mismo perfil que Iglesias. Iglesias, en un momento determinado, si la gente piensa que el voto útil en la izquierda, pues hay que aunarlo, a lo mejor puede salir beneficiado de eso, y puede salir beneficiado tanto con relación al Partido Socialista como a Más Madrid. Yo creo que va a tener un mal resultado, quizás es lo que quiero, que tenga un mal resultado. Que lleve usted el corazón más que la cabeza. Claro, pero también hay que tener en cuenta que este tipo, desde el punto de vista de la comunicación, del populismo, por las cosas que dice, pues tiene una facilidad de llegada a unos sectores de la población, que son los que le votan, que, cuidado, llegó a tener 71 escaños, no nos olvidemos de esto, quizás porque en aquel entonces empezaba con toda su capacidad de comunicativa y efectivamente pudo evacuar a muchísima gente. Yo creo que eso ahora no se va a producir, pero tampoco hay que infravalorar la...